saludos amigos aquí estamos esto es el estadio cibao en la ciudad de santiago y en este vídeo quiero compartir con ustedes cómo es el ambiente el primer día de práctica de un equipo profesional de béisbol en la república dominicana estamos en el mes de septiembre y en estos países latinoamericanos específicamente en el caribe se juega béisbol en el invierno exactamente cuando la mejor liga del mundo pausa que es la liga de béisbol de los estados unidos llegué al estadio cibao con la intención de que ustedes vean como el equipo de la ciudad de santiago águilas cibaeñas inicia sus campos de entrenamiento donde llegan los nuevos talentos que han reclutado durante el año pero también donde regresan los veteranos conocidos por su fanática centrar al estadio cibao como ustedes ven todo está en un proceso de acondicionamiento buenas como esta dama todo bien preparando todo con las remodelaciones que están necesarias para la temporada que se avecina entrando acá podemos ver los trabajadores cómo estamos todo bien que lo que estamos haciendo poniendo todo bonito ya lo saben bien que lo que van a hacer poner un techo nuevo un techo bueno pues eso es lo que hay en la entrada aquí nosotros como prometí vamos a dar cobertura a la primera práctica del equipo pero también el personal del estadio está trabajando la tienda de souvenirs se está surtiendo esto es santiago esto es el estadio cibao esto es lo nuevo que traen las águilas y vamos a compartir la experiencia que a mí siempre me ha gustado la que se percibe cuando llegas por primera vez a un estadio de béisbol y ahí están ellos las águilas cibaeñas en sus prácticas habituales vamos a caminar vamos a conversar con algunos de los directivos si tenemos la suerte y para que ustedes vean el ambiente que se viva acá en septiembre la temporada empieza en octubre tengan esos pendientes saludos como damos muy bien por supuesto mucha gente que le da cobertura a lo que sucede con el equipo desde el inicio está acá porque es una información pública el primer día de práctica del equipo y bueno esa es la idea vamos a conversar con algunas personas y ver qué podemos compartir con ustedes del ambiente de un estadio el primer día allá en el fondo ya estoy viendo a un jugador querido amigo de hace mucho tiempo la superestrella del equipo de santiago en el montículo él es el señor yunes que maya entonces también saludarlo maya como está hermanito aquí haciendo un pequeño blog de los entrenamientos saludos a tu gente que te quiere ahí como estamos de tu mañana como estamos por esta temporada maya estamos bien gracias a dios estamos preparando preparándote que tú sientes que viene en el ambiente nuevo para el equipo en esta temporada y ahí se está viendo esa mezcla de jóvenes con veteranos de verdad que velas juan velas a frank a paulino hay aire otros muchachos ya está importante el equipo tan temprano que eso eso te da una profundidad y está que muy contento muy contento un año más aquí está feliz estar aquí en mi ciudad corazón te hago oye maya te voy a hacer una propuesta sigue esto va totalmente en vivo para el blog yo quiero hacer un reportaje contigo saliendo de casa hacia el estadio para que los seguidores del canal vean cómo se prepara un jugador profesional de béisbol para jugar en la liga dominicana un día cualquiera podemos hacerlo cuento con tu apoyo te escribo bueno ese es maya decía el favorito es sin dudas por su personalidad por su carácter por su forma de jugar béisbol seguimos acá ahí están los muchachos practicando vamos a ver cómo es la práctica es una pausa bueno ahí en el fondo por supuesto están los muchachos como pueden ver se diferencian por el t-shirt ese que está ahí en el círculo de espera es uno de los favoritos también de la ciudad t.j peña hijo de una leyenda de la receptoría de la república dominicana y también reconocido entrenador de equipos profesionales de grandes ligas el señor tony peña y entonces por acá veo que que los trenes están llevando control de todo velocidad a ver cómo están los muchachos yo adivinando aquí qué bien eso es lo que se hace en un campo de entrenamiento por supuesto probando los talentos aunque ya se tiene una idea a nivel gerencial de cuáles jugadores podrían desempeñar cuál función dentro del equipo vamos allá seguimos obviamente cada talento cuando se exhiben los campos de entrenamiento tiene que demostrar su habilidades pero también el equipo tiene un grupo de coach aquí estamos con uno de ellos cómo estás hermano muy bien gracias bueno trabajando en la sombra pero trabajando no en la sombra sino que de aquí se ve mejor que de allá abajo exacto entonces me puedes contar para los seguidores del canal cuál es tu trabajo que estás haciendo ahora mismo bueno yo soy asistente del pitching coach ahora mismo yo estoy tratando de poner todo en orden hasta que el pitching coach llegue para cuando él llegue tenerle todo listo lo que ha pasado entre la semana pasada y esta semana perfecto entonces acá estás observando la cantidad de picheos que están haciendo como los lanzadores del equipo contra los propios jugadores del equipo bueno hasta ahora hasta ahora mismo están luciendo bien importante que están tirando la pelota por encima del plato mezclando su picheo y evito que la mayoría están teniendo buenos picheos secundarios bueno esa es una analogía muy técnica de lo que está sucediendo yo lo que estoy viendo que se están probando los lanzadores del equipo a ver cuál cuál tiene las pilas para esta temporada algo así también algo así también poniéndolo en el punto que ellos necesitan estar para que compitan durante la temporada pues muchas gracias por su tiempo lo dejo ahí trabajando y tomando notas veo que está cronometrando todo tiempos lanzamientos es parte del trabajo técnico así es todo la mínima cosa que ustedes crean lo tenemos en control muchas gracias hermano lo dejo trabajando bueno técnicamente escucharon parte de lo que sucede por eso es sólo un aspecto del juego el lanzar vamos a hablar de los demás en breve bueno mis amigos y seguimos acá en el estadio decía que por supuesto esta es una semana de pruebas la gerencia todo el mundo está observando lo que sucede en el campo pero también los periodistas que le dan cobertura a la temporada completa de los equipos profesionales de béisbol de la república dominica vienen al play a calentar también el conocimiento de la liga por ejemplo esa chica que está ahí es una venezolana muy querida que se llama norby hola norby hola leo cómo estás muy bien así es norby cuéntame le quiero hacer una pregunta un tanto personal cómo es trabajar en un ambiente de tantos hombres una labor como la que haces que tiene que ver precisamente en mantener el contacto con todos ellos creo que uno pasa por etapas cuando estás comenzando digamos que ves esto de otra manera luego te vas adaptando los tiempos también van cambiando porque bueno puede parecer que estoy en mi primer y segundo año acá en dominicano pero son muchos años de trabajo en venezuela y cubriendo siempre el béisbol entonces ya uno pues le ha agarrado la mañita sabe a que se está enfrentando básicamente el béisbol es el mismo en cualquier país así que lo que cambia son los protagonistas pero siempre uno puede decir que es complicado pero también hay que hay que hablar bien de los compañeros de la gente que te recibe que te apoya que te da el espaldarazo y en mi caso esa ha sido mi experiencia y por supuesto yo que he estado en el estadio compartiendo contigo tanto noto que te te respetan bastante bueno ya decía yo que aquí viene todo el mundo y por ejemplo ahí viene don mendy lópez salúdeme don mendy que yo lo quiero demasiado usted una leyenda de la narración deportiva de la república dominicana un día como es que usted viene a ver al estadio a esos muchachos soltándose conversé ya con el gerén me dice que está contento con que está viendo y él es el que sabe quizás usted viene a aprenderse los nombres nuevos también eso ya en el papel que placer verlo usted sabe que el país lo ama un placer un placer un placer bueno eso es lo que se vive en este ambiente de entrenamientos en breve vamos a ver si captamos algunas imágenes del gerente que se yo de los muchachos ya reunidos tratando de hacer las famosas reuniones de equipo que son muy importantes para la dinámica del juego bueno ahí está el gerente del equipo también el señor cabral que es comentarista deportivo pero tiene responsabilidades con el equipo en la evaluación de los nuevos talentos específicamente con el draft y están trabajando aquí está todo el mundo trabajando exactamente trabajando bueno pues continuamos por acá ya parte de la directiva de los accionistas del equipo por ejemplo parte de la familia sánchez vamos a ver si tenemos un minuto para conversar acá si me lo permite el señor sué como está que placer saludos como están los ánimos señor presidente para esta temporada y su equipo y pico garcía no aquí tú puedes ver el entusiasmo de los jugadores los fanáticos que vienen en la prensa deportiva y realmente pues se ha estado trabajando desde el inicio del año 23 porque la gente se cree que solamente se trabaja durante el proceso de la temporada de béisbol no el béisbol de hoy es sumamente técnico tenemos un cuerpo de operaciones de béisbol que llega a 14 15 personas donde son empleados fijos que tenemos que mantenerlo porque se les da seguimiento a los niños desde los 12 13 años para la selección del draft de novato ese proceso luego se van ellos desarrollando en sus distintas ligas con las academias y los equipos que al cual pertenecen algunos sobreviven otros regresan a sus casas se dedican a otra actividad pero aquellos que pasan y son parte del draft de novato nosotros ya tenemos un seguimiento de muy temprana edad para poder seleccionar en base al talento la capacidad la entrega la eficiencia el deseo de jugar pero un día como hoy en el que oficialmente ya se están evaluando los talentos que van a confirmar el equipo bueno mis amigos yo he decidido parar acá este reporte esta grabación porque porque los muchachos luego de terminar esta práctica me informaron que van a pasar inmediatamente al dogado donde hay una reunión y otros pan a trabajar en la caja de bateo allá detrás con esto dicho cierro por ahora pero recuerden que vengo con el vídeo con el señor maya saliendo desde su casa hasta llegar al estadio todo lo que sucede en el camino contenido exclusivo de mi canal leonardo pérez tv lo que sucede en el camino y y y y y y